y no traje batería de repuesto, se me olvidó, bueno lo que alcanzamos a grabar, aquí andamos amigos, acabamos de llegar al lugar de trabajo ahí tremida para la máquina, va a ser, bueno no sé lo que vaya a ser, pero ahí la trae aquí andamos madrugando a las 8, de madrugadores, pero es un tardecito no, se quedó encerrado allá, pobre es para torcer varilla, cuando estábamos haciendo la bodega ahí no, creo que ahora te hayan hecho eso, están arreglando ahí la salidera de la camioneta porque por ahí vamos a salir, están emparejándole para que no nos vayamos a voltear entonces era de gusto la que hicieron bien tenida con el guarura se quedó cerrado oscuro que había terminado ya no se pudo venir Vamos a darle con todo el día de hoy Porque tenemos que cargar Miren esa camioneta que ven ahí atrás La tenemos que cargar de pastura Así que vamos a darle Vamos a darle Con todo Ahí va el frijol, miren Ahí está mi abuelo Puso las mangueras para Regar el frijol, miren Sembró cinco surcos Va bien En plena seca, sin nada de agua Pero lo están regando Aclarando que es de juguete No piensen que es de verdad Anda bien armado Cómbale juguetito Porque se te van a salir las balinas El cargador de allá Se me hace que se poncho el tractor Ya tenemos un problema Esperamos alcanza a arreglar eso Miren como van las llantas en el aire Miren, chequense como las llantas van en el aire De la fuerza que está haciendo Ya se va, ya terminaron Vamos a sacar la camioneta Ahí quedó, miren Yo la que hice ya la está estrenando Parejito Sí, pero además Tirar el dinero El dinero no hay que Ponerlo a tirar Sin menos ponerle Cachillo Para entrar a cenar ¿No subió? Sí, además que la está pachurrando Ah, la está aplanando La está aplanando La tierra Para que se ponga maciza Para que como vengamos cargados Ya esté maciza la tierra Pues vamos a traer bien muchas bolsas Todas las que le quepan Una cien ¡Vámonos! El equipo de grabación Y aquí el guarura El guardaespaldas Faltó el merubero Lo dejaron encerrado allá en la casa No lo dejaron salir No lo dejaron salir, lo castigaron Porque se durmió ayer Pues ni modo Se quedó 20 de edad Grite, grite Pobre Eso Ni modo, para lo otro Fue cerrado No le cerraste tú No, yo no le cerré Seguro 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 ¿Cómo vienen los perros allá? O quería ser el único Ah, no ¿Sabes qué pasó? Ya venía para acá Y los perros De ahí le dieron la corretiza Ah, ¿por eso se devolvió? Sí, por eso Yo pensé que quería ser El único guarraespaldas Y él no Pues lo desarró Nos descubrieron El guarraespaldas Lo bueno Que acá traemos otro Sí Aunque sea de juguete Cierrenla porque se mete el frío a la casa Voy a meter el frío a San Kunz aquí Ya no salió el sol ¿No trajiste gorra? Sí Ah, trajiste hasta capucha Allá, allá me la pongo Agárrate Agárrate Vamos a pasar el río Está bajito ahora el río Segundo río Es el mismo Nomás otro paso ¿Qué pasó? Ah, la tierra Patina Está suelta la arena del río ¿Eh? Parece que se había enclochado Aquí están todos los puños de bolsas Miren Estos fueron los que molieron ayer Los molineros Ya las cosieron Y ahora sí nada más Queda la parte pesada Que es cargarlas Y pues ya nuestra cosecha ya está lista Miren Bueno, lo que quedó de la cosecha Porque los jabalines se echaron bien mucho Pero bueno Ya no se lo van a echar Porque ya se acabó todo Allá quedaron unas milpas Que no alcanzamos a mochar Son lo que se van a comer Y ya está listo Todo lo demás ya se acabó ¿Cómo los vamos a ir acomodando? Ahorita los vamos a acomodando Ah, aquí estoy de la que se las aventajando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Aquí anda el árabe Salva a Maleco ¿Qué quiere decir? Pues Hola Hola Espinas, aguas Hay espinas en el camino Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Camioneta Acelérale tantito, acelerale tantito, suércele para arriba, cárgate para arriba, más para arriba Christian, fuércele más para arriba. ¿A la palanca cómo se le da o qué? Se le va para abajo. ¿Pero está trabado o qué se le hace? ¿Por qué no le pides bien? Sí, está hasta acá. ¿Ahí está la primera? Está dura. Ahí está la primera. Y apágalo. ¿Ah, no lo doy para arriba? No, está bien. ¿Dónde está la aguja? Ahí está. Sí, está dando dos. Oh. ¿Y ahí se va a caer en su camiseta, veas de todo esto, veas? Sí. Sí. Pues no, déat. Ahora sí. Ahí va. Cámuaways de la한다 pulOL. Esquerban. No va a caer en su camisión de transporte, veas que es un segregation más vía. Tiene rara la palanca esa de camioneta, muy torcida, no la tiene derecho. Cárgate para arriba, está el montón, ahí lo vas viviendo por el espejo. Cárgate para arriba, cárgate para arriba, cárgate para arriba, vaya así, más. Otro poquito, 2 metros más. 2 metros más atrás. Ahí está el cirujano, va a coser, pero va a coser la bolsa de pastura. A ver, ¿cómo se le hace? A ver, se le encaja aquí, saca. Sí, sí, andale a la camioneta para arriba. Ahí está. Ahí está. Ahora, amamos y amarramos. Otro más, para asegurarlo. Listo. Todo un cirujano. Ah, híjole, ya se llenó bien rápido la camioneta. ¡Sí, sájole, ya se llenó bien rápido la camioneta. Ya se llenó bien. ¿La camioneta? ¿No es? ¿No es? ¿No es? No, no es. No, no es. ¿No es? Ya quedó bien llenito Mejor acomodado ahora ¿Ya? ¿Por aquí alcanza? Si ¡Cachichel! Voy a echar más cierras Yo creo que con esas Con esas vamos a llevarlas Voy a echar otra por si faltaran para quien Una, mediana Ahí va Ahí la vemos Vámonos Nos tocó irnos atrás Aquí vamos agarrados Ahí va el otro De camarógrafo Agárrese bien que si no se cae Hay que agarrarnos bien porque Una falla mínima Y por allá vamos a arran Al suelo Bueno así que Ya a mi me toca abrir y cerrar todas las puertas Es lo que estoy haciendo Fíjense en cuánta carga llevamos Suponiendo que pesara 25 kilos cada bolsa Si son 100 Son un poquito más de 100 Pues sí aproximadamente Esta camioneta debe estar muy fuerte para poder con todo esto Pues es 250 Vamos está fuerte A veces la cargamos de leña A veces la cargamos de pastura A veces la cargamos hasta de vacas aquí Así que sí está muy fuerte Esta camioneta Es del patrón El patrón pues Gracias a Dios que nos la presta No es de nosotros Pero pues bien que nos sirve Miren por ejemplo aquí Y ya me toca abrir puerta Ya el Isaac las va a abrir a la de vuelta Ahm Yo la voy a bajar ahorita Vamos a abrirla Llegamos No me dejen No me dejen No se pero me da nervios De que se voltee esa cosa Miren como se hace Ya pegó la defensa de atrás Pegó en la tierra la defensa Va bien cargado Y nosotros Ah miren casi pega arriba Casi pega en la viga Bueno pero si la hicimos Si la hicimos Ya me gustó la camioneta Se la compro Yo también Dos mil cuatrocientos Miguel Allá valen cinco mil En otro lado se la dan al doble Pero si estamos comprando en la fábrica No agarremos más No porque vamos a echarle también aquí Ya para poder pisar arriba Y después uno se pone arriba Y las va acomodando Y las echamos arriba ¿No vamos a pegarlas a la barba? Yo creo que si Sería bueno Bueno las va a quitar Las va a echar las albahacas Se las va a estar echando Y acá tiene que lo echarlas Ah si Pero para que no se amonten Tanto maconadero Si Como ves Para que no se amonten La misma barba Pusimos las de esos arriba Ah es una cuña No Entonces hay que dejarla Porque es cuña A ver luego Échamelo Aquí andamos estrenando La bodega que hicimos Miren Para guardar la pastura Cuéntenla Ya perdí la ¿Dónde estaban cuatro? Cuatro Cuatro Bueno dedíquese a contarlas Sí Para que no se hagan parlas Ah es tú Cristian Cinco Y en el otro En el otro Cuenta Seis Siete Siete Doce Trece Ya vamos a abrirle la puerta Treinta y seis Ey Dios Treinta y siete Y si Mira personalizado Aquí si Ahí está la viga La viga estructural Oye se siente feo Oye como pasas por ahí No sé pero si está Medio rara la palanca De cambio Está muy Como muy torcida Casi no le hallo Pues bueno Pero echando perdón Se aprende Que no me llego El dueño De la camioneta Si no Bueno dice Topaz Que es como No O sea Primera Es igual Además que tiene rara La palanca Porque está chueca Nunca haya visto Una palanca Pues hasta Dice Topaz Que también Tiene una palanca Vamos a seguirle Vamos a seguirle Una tonelada 800 de pastura Imagínense que fuerte Estás ¿Qué tal todos allá? Hasta a orilla Muévela Petty Muevela Para allá y para acá Dale Para abajo Ahí está Bien llenita Esta última carga Pero ya estuvo A cerrarle Nomás Copete Que encontrarás Ni siquiera Chéle Chéle Aguas Miren Chéquense Cómo se hace Esta cosa Para todos lados Se menea Uy Uy Yo también No te va ¿Dónde? ¿Dónde? Allá Allá En la puerta No te va Allá No te va 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 Vámonos Vamos Vamos cuatro veces de haber pasado por aquí ya aprendí el camino hasta de memoria pero esta carga toda esta que ven aquí pues ya no la vamos a llevar para la casa de una vez para dejarla ya en la casa hey casey ah ah no a ver te lo corretearon unos perros pero ahorita ya verá ahi viene y ese y si Ya subió, hasta que te encontramos, está mojada, bueno lo importante es que ya tenemos a la Casey aquí vivita y coleando sana y salva porque la traían correteando y está bien asustada se regresó ustedes creen se regresó hasta allá donde estábamos moliendo pastura así que se regresó prácticamente hasta atrás todo el camino pero bueno ya está aquí no ya más vamos a esperar a mi abuelito para irnos a la casa y a ver qué hay allá Ahí va la Casey mi abuelito, viene a gusto Ivan Ahí va la Casey bien agarrada Después del trabajo, después de un buen baño un tejuinazo miren con su salecita, limón, todo ahí está el tejuino y huele bien rico para refrescarnos pues está así un calorón Pruebenlos, lo pruebo después A ver, está bueno, ¿de sal y de limón también? Yo quiero uno de 30 ¿Uno de 30? Les vamos a dar uno de 15 y así que se lo acaban y les damos otro de aquí Porque el paso grande no es difícil Uno de 15 que sea gratis Bueno, sí lo pago, está bueno Me da los fiados ¿Qué tal está? Está bueno, más que hay que pedir que ahorita todo está en el dinero Hay que pedir fiados, ¿no? Esta tejuinera aquí ¿Lo quieres con cerveza o sin cerveza? Con cerveza Tejuichela que debemos ¿Una tejuichela? ¿Cómo es eso? Ya estoy esperando mi tejuichela Si existe o lo están inventando Te traigo una de 30 No, si quieres así lo venden ¿Sí? No, no se me prendió foto A ver Doña Chayo, véngase Mmm Aquí voy a vaciar el... Bien riquísimo Ahorita voy a agarrar tantita Riquísimo Bueno, espero que les haya gustado este video Y ahí nos estamos viendo para la próxima No se olviden de suscribirse Y dejar su like No se les olvide Nos vemos A ver, yo también quiero la tejuichela No se olviden de suscribirse a nuestro canal Entonces,okay.